Porque dicen que te quedaste con el vestido de novia hecho. No, eso no es cierto. Pero se ha dicho tanto y tantas cosas se han rumorado que lo único que te puedo decir es para una cantante lo más importante es el momento que está viviendo y cuando también la cantante es compositora y autora de sus propios temas pues identificarse con ese público el terminar o no terminar con una persona eso es algo a veces muy personal que en el momento que estás muy en el medio del espectáculo pues surgen estas cosas. Pero esta es una historia tan linda. Tú vivías una felicidad muy grande. Te estabas construyendo una casa con él en Miami, ¿no es verdad? Yo pensé que venía a hablar del disco. No.